El tiempo vuela y es el pasado el que regresa Descubriendo las heridas del ayer Y en sus rincones vienen visiones y promesas Esa luz e imagen que solía ser El juego comienza y es el corazón el que tropieza Por dejarse amar se deja controlar Y entrego mi esencia abriendo las puertas a mi espacio Y a mi realidad escucho lo que dices Pero el pasado lleva cicatrices Que solo el tiempo me podrá curar Y escucha cuando digo que solo quiero amarte A ti A ti Entre temores nos encontramos uno al otro Entre cielos que quisiéramos volar Y entre razones nos enfrentamos uno al otro Y es el sueño que hoy llamamos realidad Que quiero entenderte Soñarte y llevarte simplemente Hasta recordar el tiempo a la verdad Y quiero escucharte y llenarte Y quiero escucharte y llenarte en cada instante Y cada despertar Escucho lo que dices Pero el pasado lleva cicatrices Que solo el tiempo me podrá curar Y escucha cuando digo que solo quiero amarte Y escucha cuando digo que solo quiero amarte A ti A ti A ti A ti A ti Gracias por ver el video.